Para mi la montaña en una palabra sería superación. Mi sitio favorito en el mundo sería Chamonix en Francia, pues yo creo que la escalada porque es un deporte que es muy noble y si te quieres flipar un poco o sentirte más que alguien la misma montaña te baja al suelo, entonces es una manera de mantenerte siempre con los pies en la tierra y no eres más que nadie.